Una de las cosas más interesantes sobre aprender audio en internet es ver como la opinión basada en experiencias de cada persona se convierte en como una especie de regla, una especie de punto a seguir. Como estamos en una era donde todo el mundo tiene voz y todo el mundo tiene el derecho y la libertad de poder expresar su experiencia a través de cualquier post, ya sea un blog, un artículo de un blog, ya sea un video, ya sea un tweet, ya sea un ex, no como se le dicen los tweets que están en ex. La cuestión es que todo el mundo está equivocado y todo el mundo tiene la razón al mismo tiempo y eso es muy raro, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Pero lo cierto es que antes de comenzar a ver este video, si es que ya no saltaron el intro, es que antes de pensar en ecualización, nosotros tenemos que pensar que la ecualización es como aprender a tocar un instrumento nuevo. ¿Cómo llegas tú a ser bueno en ese instrumento? La respuesta ustedes la saben, ¿ok? Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre ciertos trucos que yo uso, el por qué todo el mundo está equivocado y por qué todo el mundo a su vez tiene la razón cuando se trata de ecualizar. Y esto es un video que espero que a muchas personas les llegue muy claro, porque para mí este es el secreto. Nunca había un secreto, pero basado en todas estas reglas y layers que hay de la gente, ahora para mí creo que es el secreto, que en realidad no es más que lógica. Así que bueno, nos vemos en unos segundos. Bueno, como siempre, un agradecimiento enorme a mis Patreons y suscriptores de mi plan VIP de YouTube que están en mi Discord y gracias a ellos yo hago esta cantidad de contenido que no es tanto como el que hay en mis plataformas, porque obviamente ellos pagan y necesitan un poquito más de amor, un poquito, un poquito bastante más amor que todos ustedes los que no pagan. Así que por supuesto yo los quiero a todos por igual, no se sientan mal, ¿ok? Así que si quieres ver mis beneficios, te los dejo acá. De todas maneras, te digo que revisiones de mezcla, desafíos de mezcla, consultorías, tutorías, mentorías, todo lo que te puedas imaginar para ayudarte a avanzar en el audio, lo vas a conseguir en mi Discord y para eso tienes que unirte a mi Patreon, link abajo en la descripción, ¿ok? Vamos con el video. Bueno, fíjense que no tengo nada, lo que tengo son unos plugins que prácticamente son ecualizadores y el Trim, que el Trim de Pro Tools es simplemente para bajar el volumen del track o invertir la polaridad, que por eso es que lo uso yo, ¿no? Y al final tengo algo en el master que, bueno, si se preguntan, es un limitador para que esto no clipee porque no está masterizado, no está comprimido, no está nada. Pueden haber picos locos simplemente para que no clipee para el video. Y después tengo dos cositas que se los muestro al último, por eso no tiene importancia ahorita. Lo que quiero es que escuchen esto como suena el multitrack, simplemente con una mezcla estática, como están viendo acá. Tengo varios grupos de cosas, pero no hay nada raro, ¿no? Guitarras, las bocetas muteadas, batería, bajo y listo. Entonces vamos a ver cómo se escucha esto y después se los muestro con los ecualizadores, ¿ok? Fíjense. No está terrible, no está bien, no está muy bien grabado, pero no suena terrible, ¿no? Pero ese no es el hecho. El hecho es que mucha gente toma decisiones muy adelantadas a veces cuando escucha esto. ¿A qué me refiero con eso? Algo que piensa que lo que hay que hacer es demasiado bárbaro para hacer que esto suene pro. Entonces yo no voy a prender mis ecualizadores y va a sonar pro. Pero quiero que se den cuenta en lo que gana con los ecualizadores que están ahí, que se han aprendido mientras esté sonando. Y después se los muestro y les explico por qué hago eso. Y les digo en qué se tienen que fijar para que vean qué es lo que uno busca con la ecualización realmente, ¿ok? Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a escucharlo primero con los ecualizadores y después los prendo a mitad de camino, ¿ok? Se han dado cuenta que lo primero que a mí me molesta o lo primero que a ustedes les puede molestar es que las guitarras están demasiado nasales. Cuando digo nasales que están muy... Ese ruido... Las guitarras tienen que ser mediosas, pero mediosas es... Así... Ese grunge, ¿no? De las guitarras. No... A menos que sea un efecto especial. Pero siento que eso ocupa demasiado espacio en todo lo que estamos escuchando, fíjense. O sea, hace que la batería y el bajo... O sea, el bajo casi que ni se siente. Se sienten algunas notas. Cuando la batería se escucha como una latica atrás. Y si yo vengo y le bajo volumen a las guitarras, fíjense que más bien se desaparecen, fíjense. Entonces no es cuestión de volumen, es cuestión de ecualización. ¿Por qué? Porque la ecualización son muchas frecuencias a determinado volumen. Entonces si nosotros agarramos y le bajamos volumen a cierta frecuencia o le subimos volumen a cierta frecuencia, entonces vamos a tener una respuesta de frecuencia diferente a como estaba sin ecualizador, ¿no? Entonces eso es lo que se basa en la ecualización. La ecualización se basa en nosotros resolver problemas de aumentar cosas que nos gustan y reducir cosas que no nos gustan, ¿no? Es tan sencillo como eso. Pero ahora, ¿cómo nosotros detectamos eso? Es tan sencillo como escuchar. Hay que escuchar. Entonces aquí es donde viene el primer error. El primer error es, Fuenito de Tal dice que siempre hay que reducir en vez de aumentar. O es mejor aumentar que reducir. O usar este ecualizador para esto. Olvídense de todo eso. Ustedes escuchen lo que está pasando y agarren el primer ecualizador que se les viene a la mente o el primero que tengan a su mano. Lo usan y hacen lo que su sentido común les dice, que es sus oídos conectados a su cerebro. Y su cerebro que tiene una cantidad de data guardada, no nada más de videos inútiles o útiles, que es también de YouTube, sino también una cantidad de música almacenada ahí. Pero hay que escuchar y decir, bueno, voy a hacer esto porque no me gusta esto. Voy a hacer esto porque me gusta esto. Si yo veo mis guitarras y las escucho solo, mis guitarras son súper guau, como les dije, ¿no? Entonces, bueno, yo pudiese hacer muchas cosas. Yo sé que mucha gente tiene mucho conocimiento. Inmediatamente me dice, puede ser que está fuera de fase. Realmente no es eso. Yo no siento problemas de fase. Yo no escucho problemas de fase. Yo no escucho problemas de ecualización. Y si nosotros vemos un ecualizador, yo lo voy a apagar. Lo voy a aprender. Pero voy a apagar toda la frecuencia. Porque ustedes vean la respuesta de frecuencia en la gráfica. Con esto no estoy diciendo que se tienen que guiar por acá. Pero vean lo que está pasando. Vean lo poquitico que tiene de frecuencia la guitarra. O sea, prácticamente de 240 para abajo empieza a haber una muerte en los graves. Y de por aquí, de 3000 hacia arriba, empieza a morir otra vez. Entonces, está como muy enfocada en los medios y medios altos, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo voy a venir, voy a subir a lo que le hace falta. No, primero yo quiero ver qué es lo que pasa. Qué es lo que me molesta. Yo no estoy escuchando que me falta algo. Yo estoy sintiendo que es que hay algo de más. Y es ese. Bueno, déjame arreglarlo. Y eso es simplemente yo pescando frecuencia aquí. Para ver, esta, la bajo, esta, la bajo, así. Por eso es que me gusta tanto el Pro-Q 3 para esto porque es súper rápido, ¿no? Pero inmediatamente que yo prendo esto es otra cosa, fíjense. Ven que pareciera que los graves y los agudos agudos subieran. Pero yo los subí ahí y no los subí. Lo que pasa es que estoy quitando cosas. Entonces ahora nuestra cabeza y nuestro cerebro está percibiendo las cosas diferentes. ¿Verdad? Lo que le dije antes. Es cuestión de qué le decimos, qué es lo que nuestros oídos le dicen a nuestro cerebro. Y cómo nosotros procesamos esa información. A nosotros quita cosas que están envasurando esa percepción. Empezamos a escuchar otras frecuencias que antes no estaban. Fíjense. Entonces de ahí viene esa teoría. Y lo que yo digo que a veces se convierten como en Biblias o en parámetros a seguir. Que es mejor sustraer, hacer subtracting EQ, que es como que nada más cortar en vez de adherir o agregar frecuencias. Y eso a mí realmente no me importa. Yo simplemente voy a hacer lo que yo siento que sea necesario. Yo voy a mover las frecuencias y las bandas y todo de manera que a mí me guste como suene. O por lo menos que yo sienta que está más parejo. Cuando digo más parejo es que tiene más coherencia, que se siente más balanceado. No hay más medios que graves, no hay más graves que agudos, no hay muchísimo más agudos. No, sino que se sienta lógico. Eso es lo que yo estoy buscando, que se sienta lógico, que se sienta coherente. Entonces, pero fíjense que después yo estoy usando otro tipo de ecualizador. Entonces, wow, Fepo, pero ¿por qué no haces esto allá? Bueno, pero es que así me gusta a mí hacerlo, porque aquel ecualizador yo estaba corrigiendo y con este me gusta a mí embellecer cosas. Pero no estoy diciendo que así lo tengan que hacer ustedes. Es que a mí me gusta trabajar así. Este ecualizador ya es una herramienta artística, porque aquí yo voy a empezar a hacer cosas que pueden cambiar por completo la respuesta del instrumento. Pero el otro ecualizador para mí era de corrección, que también puede funcionar para embellecer. Sí, no existe uno que haga una cosa y otro que haga otra cosa y estén hechos para diferentes propósitos. No, así no funciona la ecualización. Así no funciona ningún plugin en el audio. Así no funciona nada en el audio. Todo funciona en todos lados, pero a diferentes personas les va a gustar más una cosa que la otra. Eso es lo que tienen que tener ustedes presentes. Entonces, yo aquí estoy usando este EQ, que es un SSL, que es el Premium Alliance. Oh, eso no significa que esta sea mejor que los demás. Los demás también son igual de buenos, pero ahorita yo estoy usando más Plugin Alliance. A veces uso más Wave, a veces uso más el de UAD. O sea, no importa. Es como yo me siento o a veces para cambiar porque estoy aburrido de hacer esto todos los días y usar siempre los mismos plugins. Entonces, fíjense, le estoy dando acá un poquito de arriba de 8, 8.3. Esta frecuencia me encanta en los SSL. Me gusta más en Wave, en las 8 y en el de UAD, pero aquí también suena genial. Le estoy dando un poquito aquí de 1K, de medios. Le estoy dando aquí un poquito de 800, cerca de 1K también. Pero ¿por qué no lo hice aquí? Porque no importa. La cuestión es nosotros y es como cuando le doy a una nota Mi. Tú le pones al aire, le pones al quinto traste, le pones a... O sea, dependiendo. Tienes el Mi en diferentes partes de una guitarra, pero dependiendo de la textura que tú quieras, lo vas a hacer de una manera u otra. Eso es lo que ahora voy a aprender este ecualizador cuando esté sonando para que vean. Y ahora se apagó todo, que son estos dos ecualizadores. Fíjense lo que va a pasar cuando apague todo. Entonces, vamos a dejar eso prendido y vamos a dejarlo otro apagado. O sea, fíjense, tengo la batería y lo del bajo apagado. Vamos a ver cómo se escucha. Ok, el bajo está ahí, pero está como enmascarado. Como que si usted hace un pañuelo en la boca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo escuchamos solo, voy a subirle volumen aquí al boost del bajo para que ustedes vean. Ok, estos son los cuatro tracks que hay. Eso viene en el multitrack. Que uno de ellos no me gusta, no significa que lo voy a borrar. Yo busco una mezcla donde todos funcionen, pero sin embargo siento que hay un problema. Y siento que hay un problema que se escucha más como que... Ese sonido. No se escucha la grandeza del bajo. Entonces, pero si yo los escucho por separado, por ejemplo, si yo escucho nada más el DI, que es este. Fíjense. Siento que tiene suficientes graves. ¿Y si escucho este? También tiene graves, pero cuando pongo los cuatro... Siento es más medios y los agudos, ¿no? De la distorsión que tiene ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas. O puedo ecualizarlo de una vez o ver si alguno de esos micrófonos... Porque aquí hay tres amplis o es el mismo ampli con tres micrófonos. No sé, aquí dice Bass Amp 1, después dice Bass Amp 2, Bass Amp 3. Simplemente voy a ver si es que un micrófono o uno de esos amplis está fuera de fase. Simplemente yo puse el Trim y le invertí la polaridad acá. Y me pongo a ver en qué track suena mejor. Sonando los cuatro. Y me pongo a mover ese plugin. Por eso es que yo uso la inversión de polaridad en un plugin. Porque así lo puedo mover a diferentes tracks y apagarlo y prenderlo. O sea, con el Bypass. Y ahora fíjense lo que va a pasar cuando yo prenda y apague estos Trim. Que lo que están haciendo es prácticamente invertir en la polaridad. Bueno, fíjense que aquí están apagados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, fíjense que a veces no es ni siquiera cuestión de ecualización. Sino de uno saber preparar la sesión. Es algo que yo siempre repito en mis cursos. En mi curso de mezcla. Obviamente, casi que los dos primeros vídeos de la serie. Es yo preparando mi sesión de mezcla. Para que este tipo de problemas yo no esté como que. Después que estuve con la batería. Cuarenta, una hora. Mezclando la batería. Voy a mi bajo. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué suena tan raro? No, ya sé que mi bajo está en fase. Mi bajo está alineado. Tiene una cantidad de cosas. Y hay una cantidad de maneras de hacer esto, ¿no? A veces no nada más invertir la polaridad va a funcionar. No, nada más. Esa es la clave. Pero uno tiene que tener bajo la manga todas esas herramientas de preparación, de sesión. Para que entonces los ecualizadores funcionen, ¿no? Fíjense que lo que estoy haciendo aquí prácticamente es quitando graves. Pero ¿por qué estoy quitando si se los agregué? Porque es que estoy quitando en otras regiones. Yo cuando sumé, sumé. Y si yo pongo un utilizador de espectro, se dan cuenta que estoy como por los 80, 100, 120 Hz. Eso fue lo que gané. Pero esta región de acá yo le estoy haciendo un low shelf y no un high pass. Es simplemente porque quiero reducir un poquito eso para que no me entorpezca con el bombo. Porque sé que mi bombo se va a desarrollar más o menos por ahí. Pero por experiencia. Si ustedes no tienen la experiencia, no importa. En algún momento ustedes van a ver que una cosa choca con la otra y van a ver que hay que sacrificar, ¿no? Entonces, no sacrificar, que hay que ajustar. Y aquí simplemente que estoy haciendo, dándole más ataque, más presencia, ¿no? A todo lo que está haciendo. Tengo un poquito de high pass aquí en 84 Hz. No quiero que esté por debajo de 84. Yo sé que le hice un low shelf con el fat filter. Pero ¿por qué le hago un high pass con el channel strip? Sí, porque estos, vamos a decir que esos envelopes de los channel strip a veces no son tan pronunciados. A menos que tengan un selector que uno lo pueda poner a 6 y se les productaba a 12, a 18. Y un poquito más abierto que eso. No es exacto así, ¿no? Sin embargo, aquí está por debajo de 80. A mí me interesa que el bajo se reproduzca bien desde 90 hacia arriba. Entonces, fíjense que yo acá en 97 estoy aumentando casi 3 decibeles. Y aquí en 2.7 y tal. Pero esto, números, o sea, estas frecuencias no son porque, ah, yo sé que ahí esa frecuencia donde el bajo siempre suena bien. No, este bajo. Yo sentí moviendo las perillas que ahí es donde sonaba mejor. Entonces, ¿qué sigo repitiendo y qué sigo diciendo con todo esto? No se trata de números. No se trata de mejor reducir que aumentar. No se trata de usar mejor este ecualizador que el otro. No se trata de que es mejor SSL que NIV, que NIV que API, que todas estas emulaciones. O del mismo ecualizador emulado por 500 marcas. No se trata de eso. Entonces, se trata de que nosotros pongamos un ecualizador y lo que nuestro cerebro está capturando, nosotros lo podemos interpretar para mover perillas y que podamos escuchar entonces el sonido que para nosotros es un sonido agradable. Fíjense que yo el bombo lo tengo en un bus, igual que el bajo en la guitarra. Pero fíjense que los bombos son dos micrófonos, los tengo en un bus y la caja también la tengo en un bus porque son cuatro tracks de caja. Dos arriba, uno abajo y uno que es un side, que es de esos que se pone del lado de la caja. Pero eso no importa. Ustedes pueden tener dos micrófonos o un solo micrófono. Pueden usar un bus o no tienen que usar un bus. Yo estoy usando un bus es porque tengo varios tracks que los quiero procesar al mismo tiempo. Vamos a escuchar el bombo para que ustedes mismos hagan su diagnóstico. No es un bombo que suena mal, tampoco suena excelente, pero es mucho puf, 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 puf. No tiene peso, no tiene redondez, no tiene profundidad. Como a mí me gusta que, por ejemplo, a mí me gusta que suene un bombo. Entonces, fíjense, aquí vengo con esta curva sin miedo, ¿no? Donde para mí esto llegó a ser así, no porque yo siempre haga esto. Es porque yo sentí que haciendo esto sonaba el bombo como yo recuerdo en mi cabeza que suene un bombo. Así de sencillo. Estoy haciendo un high pass porque por bajo el 30 no quiero nada, yo no quiero nada en el bombo. Y esto lo tuve que hacer porque hay un que no me gustaba, demasiado metalero para el género. Pero sí necesitaba estos 3, 3200, 3400, donde está este sonido que están escuchando ahorita. Que es así como de ataque. Eso es por ahí. Repito, hacer movimientos que nos hagan a nosotros percibir que ese instrumento o ese track suena agradable. Eso es lo importante. Bueno, después de esto, fíjense que lo que estoy haciendo es aumentar una frecuencia. No, dos. Estoy aquí en 60, bueno, sí, 60. Casi tres. Y aquí en 8K, que les dije que 8K me encanta, es SL también. Aquí 3.8, casi cuatro. Más nada, es el único que tengo. Vamos a ver qué hace esto. Fíjense que en la caja, prácticamente como les dije, las agrupé todas. Aquí tengo este ecualizador reduciendo estas cositas que me molestaban de esta caja en particular. Y después con el SL estoy aumentando más ataque y aire y agudos de la caja. Quitando acá medios, aumentando aquí medios graves o la fundamental de la caja que es alrededor de 200. Y comprimiendo. Este es el único track que tiene compresión. Por esta compresión, el truco de compresión del SSL es un video aquí arriba o te lo dejo abajo o búscalo. Este es un truco de poner el threshold a menos 20 o lo máximo que da y manipular la cantidad de compresión usando el ratio, no el threshold. O sea, usando el compresor al revés, prácticamente. No es mucho lo que estoy haciendo, pero la estoy liberando, la estoy como que embelleciendo, simplemente tomando decisiones de quita cosas que no me gustan, aumenta cosas que me gustan. Ahora, para que esa caja funcione bien, es muy importante que los overheads estén en fase. Y por eso es que está este trimmer que está acá y le metí la polaridad y ahora mis overheads están perfectamente en fase con la caja. Eso es algo que ustedes tienen que probar. Como les dije con el bajo, hay que chequear polaridades. Yo tengo un video, busquen en mi canal, lo tengo. O si no, compro alguno de mis cursos, ahí voy en profundidad con lo de la polaridad. Fíjense mis overheads como suenan sin nada. Por ejemplo, unos overheads así para mí suenan flacos, como que le falta algo. No se extrañen que ustedes tengan que hacer algo como esto. Estoy subiendo aquí como un demente. Pero claro, al subir yo esto aquí tengo que ver si esto no me afecta a mi bombo. Hay que chequear si al hacer yo eso, más bien pierdo graves en el bombo. Porque desinvierte la polaridad o la fase. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo lo hice y todo está bien. Pero fíjense que hice varios movimientos aquí para yo sentir que el overhead, los overheads, mejor dicho, suenan parejos. Cuando digo parejos es lo que dije antes, ¿no? Que para mí tengan lógica porque todo está ahí. No es que está más agudo o más grave. Y después de ahí, sí, lo que estoy haciendo es aumentándole agudos nada más, creo. Más nada. Sí, nada más agudos con el SCL y ya. Pero ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho esta región de bandas del SCL. Por eso no lo hago en el Fat Filter. Aunque al Fat Filter yo le quité todo esto aquí en 10. No importa porque yo aquí le estoy dando en ¿cuánto? En 12.13. Le estoy dando con esta forma, con este shelf. Es otra cosa, diferente. O sea, la respuesta es diferente. O sea, no se pongan ustedes mismos obstáculos de que si hago esto, ¿por qué lo voy a hacer aquí? Si hago esto aquí, ¿por qué entonces voy a hacer otro plugin que haga lo contrario? Si funciona, funciona. Y ya, ¿no? Después ustedes van entendiendo por qué. Estos son mis rooms. Quitando cosas que no me gustan. Y este es como un micrófono que es mono. Mono room. Para mí tiene más coherencia, sí. Igual que los room. Fíjense. O sea, yo no estoy buscando un sonido en particular con los room. Estoy buscando un sonido que para mí tenga coherencia. Que esté en lo más plenito posible. Y cuando yo venga y ponga toda mi batería, que se escuche agradable. Eso es todo lo que yo quiero. Fíjense. Obviamente aquí yo no estoy empezando a mezclar ni siquiera. Estoy como que arreglando algo y después yo me pondría más creativo. Pero eso se trata de la ecualización. Es arte. Es simplemente arte. O sea, es como hacer un cuadro de Pollock. ¿Saben? Agarrar y un poco de raya. Ah, cualquiera lo puede hacer. Pero nadie lo va a hacer como tú lo haces ni como lo hace otra persona. Porque cada quien tenemos una percepción de las cosas totalmente diferente. Entonces no hay una manera de usar la ecualización. Simplemente saber que nosotros tenemos que con los ecualizadores buscar, encontrar un balance que a nosotros nos parezca que suene bien. Por último, fíjense que yo tengo acá dos plugins que simplemente son, vamos a decir, cambios de curvas de ecualización. Pero realmente lo que está pasando es que hay saturación armónica. El primero es un API 560 que siempre está al principio en mi cadena. Yo no hago nada con el ecualizador. De hecho, el ecualizador yo lo puedo apagar. Yo lo que estoy usando es el transformador que está aquí azulito, que está viendo acá. Bueno, UAD hizo lo mejor del mundo en emular ese transformador que está acá. Y suena genial. Y eso es lo que yo hago. Lo uso ahí. Fíjense lo que va a pasar cuando lo vaya a activar. Lo voy a activar acá para que ustedes vean. Vean, ahí ya cambia un poquito la respuesta de frecuencia. Creo que el bajo estaba muy... Creo que yo lo subí para el mostrado, estaba como muy duro. Vieron que cambia la respuesta de frecuencia porque la curva de Q que está sonando ya al final es diferente, pero es por saturación armónica que está creando eso, ¿no? Y por último, la mejor máquina de cinta del mundo para lo que ustedes quieran. Yo sé que hay muchas buenísimas, de todo el mundo son buenísimas, pero esta es la que a mí me gusta. No necesariamente sea la que tengan que usar ustedes, pero si quieren ver en más de profundidad esta máquina, tengo un video que hice hace poco, lo pueden checar también en mi canal. Fíjense lo que va a pasar, lo voy a prender aquí, la apago acá y la prendo también para que vean. Entonces con esto yo no estoy diciendo que ahora toda mi mezcla suena brutal. No, no, yo no estoy buscando que suene brutal e impresionar a nadie. Lo que estoy buscando es que las cosas tengan coherencia cuando suenan. El secreto o el arte o la verdad sobre ecualizar es simplemente nosotros usar una herramienta que se llama ecualizador para nosotros conseguir el sonido que nuestra lógica nos dice. La ecualización no tiene nada de complicado. Lo que pasa es que hoy en día lo hacen complicado. Mucha gente lo hace complicado, pero no es complicado. Es simplemente hacer lo que nuestro cerebro nos está pidiendo que hagamos. Más agudo, más grave, menos grave, medio agudo, más medio, menos medio. O simplemente no le pongan nombres a las frecuencias. Aquí, aquí, aquí suena feo. Bájale ese. ¿Cuánto es eso que hice ahí? No importa. Suena bien, suena bien. Suena mal, sigue practicando. Ok, así que bueno, no se olviden de este video que les puede interesar. Déjenme una manito arriba, links abajo en la descripción. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.